...a afrontar esta nueva edición de la Vuelta a España. ¿La Vuelta a Burgos ha sido un buen test para ti? Bueno, sí, luego de llevar rato sin competir, luego del Giro de Italia, yo creo que lo hemos hecho bien ahí. Era una carrera para coger un poco de ritmo y poner un poco las piernas a tono. Y sobre todo trabajar con el equipo, ¿no? Para estar un poco compactos en el grupo y luego aplicarlo en la Vuelta. El recorrido es una buena vuelta para ti, ¿no? Con ocho fieles en alto, mucha montaña, al final sobre todo. Sí, la verdad que sí. La verdad que casi como el año pasado, que tenía bastantes finales en alto, se nos ha dado muy bien. Y yo creo que este año vamos por el mismo camino. ¿Los objetivos son el ser por el podio o algo más? Bueno, iremos viendo día a día, ¿no? Porque, bueno, no he hecho las dos grandes en el año. Así que no sé cómo van a responder las piernas en esta segunda grande. Y iremos viendo día a día con mucha calma y tranquilidad. Bienvenido, primero a Noticias Caracol. Y, bueno, ¿cuál es el objetivo que se ha trazado ya para este prácticamente remate de campaña en una vuelta que usted le ha corrido en dos ocasiones? Bueno, sí, ya la conocemos, ya sabemos cómo defendernos un poco. Tenemos un equipo bastante sólido, muy fuerte, que, bueno, ya hemos venido trabajando desde Burgos y con otros compañeros, como lo hemos hecho en el Giro de Italia. Y bien, de hecho, yo creo que todos estamos en buena condición y iremos a vivir el día a día a ver qué tal se nos dan las cosas. ¿Qué significa ser el quinto favorito según las casas de apuestas aquí en España? Bueno, yo creo que me han puesto por lo que he ganado un par de etapas el año anterior y por lo he hecho en el Giro. Pero, bueno, yo pienso que iremos con calma, ¿no? Ante todo, pasar la primera semana sin problemas y luego ya esperar que las etapas de alta montaña lo pongan a cada quien en su sitio. ¿Se acomoda la vuelta precisamente a las características suyas? Porque es una edición muy montañosa. Sí, sí, igual como el año pasado, súper duro, con finales míticos y yo creo que muy bien. Yo creo que estamos motivados, arrancamos la vuelta con mucha motivación y eso es lo importante. Sobre todo que veo que quedó atrás todo lo que fue el comienzo de la temporada hace dos años, la lesión y las caídas, las enfermedades. ¿Esta ha sido quizás la mejor temporada, el mejor año en su carrera deportiva? Sí, yo creo que sí, de hecho sí, con el 2016 que he ganado también la Vuelta a Suiza, pero bueno, yo creo que las caídas son parte del ciclismo. Esas no las podemos descartar ni quitar porque hoy podemos estar bien, mañana no sabemos. Y sobre las lesiones yo creo que era normal, era normal que con 20 años que he llegado al equipo, hacer el cambio fuerte de Sub-23 y adaptarse no es tan fácil. Y sobre todo al kilometraje, a la dureza de las etapas y el cuerpo está muy, 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 no tan maduro como lo llamamos. Y yo creo que al pasar de los tiempos, como alguna vez me lo dijo Chávez en una lombardía, yo creo que el cuerpo se va adaptando, va tomando madurez y ya verás que año por año es mejor. ¿En qué ha evolucionado precisamente en estos últimos tres años aquí en Europa? Bueno, yo creo que en todo un poco, todos los días aprendemos cosas nuevas, yo creo que uno se le acaba la vida y no termina de aprenderlo, de saberlo todo. Y madurar, aprender con el equipo, ser más, por decirlo más continuo en la competencia, porque antes hacía una carrera, sí, hemos mejorado mucho la regularidad. Porque antes hacíamos una competencia y automáticamente nos tocaba parar, hacer una pausa de una semana, dos semanas para rehabilitar lo que era el tema de las rodillas. Pero bueno, ahora súper bien y sin problemas. Ahora súper malo. Eso bien. Muchas gracias. Miguel, hablabas del recorrido.